¡Ah, su madre, güey! ¡Hala! ¡Todos las cosas, güey! ¡Ah, su puta madre! Vamos a ver. Y dura 20 días, güey. ¿Tres luchadores? Vamos a ver. ¡Todos los cuatro, güey! Y me imagino que los mismos nodos, güey. Sí, sí, sí. Mismos nodos. ¿A poco creyeron que no lo iba a lograr, chavos? Ok. Bueno. Son los mismos nodos, chavos. Mismos nodos. ¡Ojo, ojo, ojo! Ojo, que aparte hay misiones. Hay misiones que no te permiten llevar. Ok. Eh. Ok. Prácticamente tienes que hacer la misión seis veces, güey. ¡A la verga! Seis veces, porque en cada misión no te deja, no te deja llevar un personaje. Una clase. Una clase. O sea que en... ¡A la bestia, güey! Ok. Interesante. Por ejemplo, si llevas todos de una clase, güey, se hacen las otras cinco de un tiro, ¿no? No sé. Técnicamente sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, si metes todo, por ejemplo, hábil, se hacen todas menos las de donde no te permite llevar hábil, ¿no? Sí. Sí. Ajá, Paps. Ok. Eh. Bueno. Mira, hay que... Hay que... Hay que ver. A ver, para Crossbones, ¿cuál fue la mejor opción? Prácticamente Dragon Man era una de las mejores opciones, ¿no? O Nimrod. Eh. Para este men, ¿cuál usamos? Profesor X. Es una muy buena opción. Te lo puedes llegar a bajar, de hecho, con Profesor X. O Mega Red era bueno para el Crossbone también. A ver, para este, ¿quién más era bueno? ¿Clair? Era Claire, ¿verdad? ¿Y qué otro había? Bueno, que ahorita ya puedes llevar a cualquiera, técnicamente, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. O sea, que podría llevar a Fantasma. Fantasma me podría servir. Y puede llevar sinergias igual, güey. De hecho, Fantasma me podría servir para todos, güey. ¿Va a poder darme a pasar alguna cosa sinergia, güey? Eh... Magic me serviría para ese Icarus. Eh... Quiero ver si puedo hacer uno con... A ver. Vamos a probar a la Trinidad de Fantasma, chavos. Vamos a probar. Creo que puedo hacerlo con la Trinidad de Fantasma. Voy a completar tres clases, prácticamente. Sí. Creo que sí puedo, ¿eh? Gustito del amor. El... Sí, no sé, sí, 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 sí. Aquí sí me voy a potenciar. Levesón, levesón, levesón. De 10%. Y el de clase, güey. Sí voy a utilizar el de... Un Speed Run, chavos. El de 200% no. El de 200% voy a usar. Junto con... Este. Ok. Vamos a ver. Me niegan todo, menos hábil y científico. Ah, es que igual depende de tu... Tu nivel de progreso, ¿no? Sí. Aquí él tiene que ganar... Ventajas, ¿no? No sé, José. Ya lo veremos, ¿no? Ok. Vamos a intentarlo de nuevo. El pedo que si lo ataco en defensa... Va a ser complicado con Fantasma. A este Crossbones. El Icarus yo creo que sí lo bajo con Fantasma. Es que lo ideal... Ah. Esto es lo que no quiero. Lo ideal sería dejarle la furia desde el inicio. A ver. Ah, le puedo hacer parry, ¿verdad? ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué onda, chavos? ¡Vean! T Wajos. ¡Vean! ¡Vean! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién sabe dónde quedó? Del Pride. Ah, es que ahorita es el mes del Pride, ¿no? A ver, vamos así. ¿Aquí no voy a ganar poder? ¿Cómo le quitaba la protección? ¿Lo tenía que derribar? ¡Ay, se me había olvidado! Deja de munición este men. Bueno, sí se puede. ¡No! Lo cagué. Es que si lo hubiese puesto más difícil, iba a llorar mucha gente. Yo creo que el caballero no quiso meter a otro personaje por eso. ¡No! 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 Ay, no, se me acabó la invisibilidad. Ah, hizo el poder justo cuando se me acabó la invisibilidad. Le bajé bastante, ¿eh? Le bajé bastante. Vamos a ver con Hood cuánto le bajo. Hood no me va a servir tanto, chavos. Ahora que lo veo. Sí, Hood no me va a servir tanto. ¿Entonces qué onda, chavos? ¿Ya ha terminado todos sus objetivos ahorita? ¡No la verga! Bueno, ya vamos a dejarlo que muera. No, Hood no me va a servir tanto. Vamos a curar. Tengo chingo de recursos, ¿eh? Y se supone que esto es lo último ya, ¿no? Ya. Ya esto es lo último, entonces... Da igual gastar, ¿eh? Da completamente igual gastar. Aquí sí gasten, chavos. Gasten a discreción. Recursos, no runas. Si no tienen, farmeen. No gasten runas, chavales. A menos que sean farmeadas, ¿no? Sí. Ya no gasten en el juego. Y si hay equipos con solo hábiles científicos, pues todavía no se sabe, bro. Hay que ir probando. Ahorita está pasando Pepe con este y se le van a completar tres objetivos, ¿no? Se supone. Ahorita vamos a ver. Aparte que depende mucho del rostro de la gente, chavos. No, güey. Los premios lo van a dar como la... Summer of Pain, güey. ¿Hasta después? Sí. Después de los 20 días. ¿Se harán hasta todos los objetivos o son una pasada? Eh... Ahorita vamos a ver. Porque en un rato tengo que ir a buscar a la patrona, entonces... Este... Me voy a ocupar, obviamente. ¡No! ¡No! No tenía que hacer esto, chavos. Si me golpean, no hay pedo. No creo que me mate. Bien. ¡Qué pasivo el cabrón, eh! Ahí te mueres. ¡Muy bien! Finiquitado el segundo. Segundo finiquitado. ¡Vámonos por Blade ahora! Blade, eh... ¡Vámonos con Fantas, mijita! ¡Ay, Blade! La que te espera, mi chiquistriquis. Ahora sí. Sufrirás tarde, ¿no? Ahora sí. Pues es buena opción la... La Ghost House. Tiene trinidad. Muchos tienen la trinidad, ¿no? Sí. Es buena. Hasta la de cinco estrellas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tiene maestrías normales, ¿no? ¿De sufrirás? No sé, eh. Maestrías normales. Para Crossmon... Más de siempre. No hay nada en especial para Crossmon. Para Crossmon, no. Nada más que consiga las furias. Es lo más complicado. Que consiga las tres furias. De hecho, Crossmon sería el que... Más difícil ha estado. Para el complicado es nada más... Cuidado con la... Oh, oh. Oh, oh. ¡Ah! Lo sabía. Por eso dije, oh, oh. Bien. Finiquitado. Vamos con el... Dorpapu. Dorpapu y terminamos, chavos. ¿Ese es tu eternidad del Dorcam? La verga. Bueno, igual. ¿Qué estamos llevando, no? Pero... Bueno. Era challenging con... Con la fantasma contra el Crossbones. Y el Icarus no es tan sencillo porque me pone demolición. Entonces... Hay que saberle jugar nada más. Eh... Sí. He roto el juego, amigos. Creo. Ay. The fuck. Cuando quieras, cabrón. Sí. Sí mereces suicidas, bro. Es que dice, güey. Estás pasando muy rápido esta madre. Aguanta. Tranquilo, tranquilo. Moreno, moreno. Sereno, moreno. Dice. Pero tranquilo, Charotaje. Faltan los otros objetivos. Sí. Ahorita vamos a completar tres. Te vas a hacerse esta semana más rápido que cuando fue Blitz solo, sí. Sí. Va del asco ahorita, chavos. Va del asco. Más ahorita que hay mucha gente conectándose. Sí. Sí. Fíjense que sí va a estar algo, perro, eh. ¿El qué? Este es Dorpapu. ¿Está imparable? Sí. Por el eludir, imparable y todas esas... ...habilidades que tiene él. No, la cagué. ...habilidades que tiene él. Bueno. Casi 60%, eh. Nada mal. ...habilidades que tiene él. No. ...habilidades que tiene él. Ok Bueno Algo le quitamos No queda con Hutsi De que sirve, sirve Pero pues ya lo tenemos prácticamente Bueno, no tenemos ninguno caducando Vamos a usar Un rezo de este Uno de estos Y los últimos dos de estos Se supone que ahorita debo de terminar Tres misiones Si De la clase que me llevaste Si Eh, si Si, Morales Pero le quitamos bastante, eh Le quitamos como 60% casi En el primer intento, o sea Muy bueno Sabiendo que no se puede reiniciar Porque pues si reinicias Reinicias toda la misión Es muy bueno la verdad El daño que le hicimos Listo Creo que ni debía haber curado Pero bueno Nada más estábamos siendo precavidos Bueno, finiquitados chavos Ya saben Trinidad de 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 fantasma Buena opción, eh Claro Si saben utilizarla Porque tampoco es tan sencillo No, porque La verdad Todo He jugado con ella muchísimo tiempo Muy bien, perfecto Completamos tres, si Tres puntos Momento chavos Reclame Reclame momento Ahora nos falta Místico Podemos llevar a Magic Para Icarus Ah, ok Perdón, perdón, perdón Sin ningún personaje de estos Quiere decir que puedo llevar Hércules Puedo llevar un mutante Un Científico Y un cósmico No, perdón, 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 perdón No Mutante Tecno Tecno No, mutante Cósmico Y hábil Mutante Cósmico Y hábil Mutante Cósmico Y hábil Chavos Son los que puedo llevar Va Y para suscribirse con Prime Ahí está Papu Mutante Cósmico Y hábil ¿Para qué llevaste Hood? Pues la sinergia Sinergia de fantasma Uf, me sirvió demasiado, bro Demasiado Y completé tres misiones Prácticamente Mutante Cósmico Y hábil Puedo llevar cualquiera de estos Podría llevar Omega Red Para Crossbones Y me podría servir Incluso Para No, para Blade Sí A Icarus Yo creo que lo puedo bajar Con Hércules Sinceramente Y Shang-Chi Me serviría más que Nick Fury Sí, me sirvió Para la sinergia Yo creo que ese va a ser Mi equipo, chavos Pero si quieres Igual puedes llevar Dos Ghost Y así harías cuatro misiones Sí O sea, puedes llevar Nada más Fantasma Fantasma Y Y Avispa Creo que vamos a ir así Chavos De hecho Shang-Chi Igual sirve para Blade Solo Icarus Sería el que me daría Un poquito más De problemas Creo que este equipo Me va a funcionar De maravilla Chavos Nada más Me voy a poner Me voy a poner Ah, tengo Coagulate Me la va a pelar Entonces Pues sí Pero si quieres Te vas a morir Sí, te vas a morir Ese es el problema Vas a completar Cuatro misiones Pero te vas a morir O sea Vas a gastar un poquito más A mi parecer Y en vez del tentáculos ¿Por qué no Ronan? Podría ser También Enrique Pero quiero ir con Omega Red Pues como tú puedes Mejor Javi Ya en selección Me sucede Hace todo más rápido ¿Por qué no Ronan? Craft deck Gracias por esa sub Bro Creo que ya estamos llenos En En la pequeña Bro Muchas gracias Por esa sub Bro Tres meses Sorte con nosotros Un Beso En tu queso Pero utiliza especial Güey Si no No te hago daño Men ¿Por qué? Si no No te hago daño Lo hemos dicho Lo hemos dicho Lo hemos dicho Bien Buena pelea Nice, nice, nice Primer intento Derribado Perfecto Salve Muchas gracias Un beso en tu queso Cinco meses ya con nosotros ¿Por cuánto está ese Omega? ¿Por 120 creo? A ver Humildemente 101 Humildemente Bueno Aquí es donde Voy a usar a Hércules No sé que tan bien me vaya a ir amigos Ok, creo que bien Muchas gracias por esos 5 bits Yo creo que lo que considera mejor Es lo que llevo Sí, siempre les voy a recomendar Lo que yo Lo que vean que yo lleve Es porque Es lo que consideré mejor Para mí Para mí No no llego ¿Por qué? No frízen a los ¿Feliz? No 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 Oh, perro Estoy jugando re mal ya ahorita Al final, chavos Bueno, lo bajamos Que es lo importante, Ángel, muchas gracias por eso Un beso en tu queso Veinte meses ya con nosotros ¿Cuántos puntos son los máximos que podemos obtener Los que no somos farangones? No sé, bro Luego lo voy a checar Voy a tratar de guardar a Shang-Chi Para el último ¡Shabbat! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Eso, Shabbat! Muchas gracias por eso Un beso en tu queso Tren del hype Todos los que se suscriben con el Tren del hype Ganan el mouse Exclusivos Suscribe tu perro ¡Ay, qué suerte ahí! ¡Oh! No me duró mucho la hemorragia ¡Ah, es que tengo coagular! ¡Sí, es cierto! ¡Oh! ¡Eso, Shabbat! ¡No me duró mucho la hemorragia ¡Ah, es que tengo coagulación! ¡Oh! ¡Más! ¡Ah! Gracias. 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 ¡Ah! Me interceptó. ¡Buena pelea, eh! Buena pelea, buena pelea, buena pelea. Yo creo que ya se muere con esto. Voy a echarle un poquito de horbecito. Hasta estamos atados menos que con fantasmas, ¿eh? ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Pal último! Ahora sí, Dorpapu. Te llegó la hora, Dorpapu. Y te va a dar con todo. Así es. No sé si Shang-Chi sea buena opción. Deja lentitud, pero... Vamos a ver. Voy a usar un pote hábil. Total, yo ni los uso. No uso yo luchadores hábiles en guerra. Así que... ¡Vámonos! ¡Chuchu! ¡Vámonos! ¡Vámonos con la de chuchu! ¡Gracias por esos cinco beats, sirs! ¡Vámonos! 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 Gracias. Gracias. ¡Casi! ¡Uy, uy, uy, papá! Casi lo bajamos con el chino. ¡Vámonos! Y liquidamos con... Sí. El dios de dioses. El papucho. El único e inigualable... Herculito. ¡Vámonos! No gastamos ningún rezo, ¿eh? Ningún rezo en esta pasada. ¡Listo! ¡Vámonos! Todo listo, chavos. Esta fue la eternidad del dolor. Nada, es que pensé que iban a ser más difíciles los objetivos, ¿eh? O sea, fue más difícil semana por semana. Porque nos limitaban los luchadores que podíamos llevar, ¿eh? ¡Otro momento! ¡Vámonos! Completamos todas las misiones ya, chavos. Yo creo que, a mi parecer, sinceramente, gasté muy poco comparado a todo lo que voy a conseguir. Así que yo diría que estos son los mejores tríos que pueden haber. Puede haber otros tríos que pueden servir en vez de la trinidad de fantasma. Pero este trío definitivamente me sirvió mucho, ¿eh? Me sirvió mucho. Ya tenemos el tope de objetivos máximos. Vamos a mandárselos de una vez a mi... A ver. Voy a ponerlo en inglés porque luego no entienden estos bueyes. ¿A poco ya se acabó, ya? ¿Por qué no se ve? Reinicia, bro. Reinicia, bro. Reinicia. Ya, ya terminaron, bro. Ya terminamos, ya. Ya, los seis. Ahora, ¿qué hacemos, güey? Los seis objetivos, chavos. Ahora sí, vamos a mandárselos. He, 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 he.